Y aquí es donde viene Candita siempre, en su cestita. Candita, está por aquí, Candita, loquita. Qué bonita, qué bonita la luna. Sí, preciosa. A ver, ahí está, luna, luna de la cascavelera. Bueno, seguiremos informando. ¡Gracias! Y nada, aquí no hay ni Dios. No sé si a medida que avance la mañana, pues se irá apareciendo gente. Seguro. Pero bueno, en cualquier caso, ya estamos en ruta. Venga, hasta luego, chico. Venga. Picanda como una loca. Tercera salida que hace con nosotros. Y bueno. A ver qué tal se porta. Jabatina de ojo. Venga, espero traer aquí a gente conocida para que conozca este castillo y este paraje que es muy bonito. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nada, hemos llegado casi casi al castillo. Nada, son 20 minutos o menos. Hay que superar un pequeño de nivel. Vamos a rodearlo y a ver las vistas que hay a la paramera y a toda esa zona de gregos. Todo esto es el Valle de Ambreses. Yo no tengo que quitar la gorra. Así que... Picanda siempre viéndonos a terreno, claro. Viéndonos paso. Qué curioso el castillo. Tengo ya ganas de ver esto. Espera. Bueno, ya nos hemos situado prácticamente al pie del castillo. El castillo que está construido sobre rocas, como podéis ver ahí. Impresionante esta fortaleza. No sé si es del siglo XV o incluso más antiguo. Fue una antigua fortaleza morisca. Y luego cuando se conquistó, cuando la reconquista, pues... O sea, se hizo aquí una... Una fortaleza cristiana. Muy bonito. Está cerrado con candado. ¿No se puede pasar las personas? Ah. Pómenos, candados. Aunque se puede pasar por debajo, pero yo no me voy a colar. No, no, candado, y se te ocurra, hijo. No, 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 no te vas para allá. Venga, va a tener una foto de la Sierra de la Parameta, que aquí son impresionantes. Bueno, ya hemos subido aquí a una peñita. Hemos metido unas pequeñas trepaditas. Para ver el castillo de toda perspectiva. Y aquí está realmente rotas. Vamos a seguir a ver hasta un día. Mira, canta, mira, se está revolcando. Se está revolcando del olor de las cagarrutas, de las cabras. Mira, las de jacuta. Pero luego va a salir mal, hombre. Pecadora. Y ahí está el pueblo de Mironcillo. Ahí está, muy bonito. Muy bonito. Muy re bonito. Venga. Ahí está Mari Carmen con candal, el gris. Y yo me metí aquí unas trepaditas. Vamos a ver si subimos. Qué bonitas vistas a la Paramera. Ahí está el pico zapatero. Y yo me metí aquí unas trepaditas. Y yo me metí aquí unas trepitas.